¡Aplausos! ¡Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí! Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba dejé encerrado mi corazón La que sigue la tierra, porque en mi tierra vida le das Pero llegará el día, en que mi mano lo alcanzará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta, te está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanza Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón Dejé enterrado mi corazón La, 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 la